buenos días raza empezamos el vídeo con algo malo noticias tristes pues aquí grabamos tanto lo bueno como lo malo es parte de la jardinería esta es una variedad de la socampones socampones son estas miren estas que son más aptas para zonas un poco más áridas más calientes como desérticas no tanto pero se pueden crecer hola el gato amarillo el gato del vecino qué variedad se nos chingo esta gargantúa pues pasa que durante la época de lluvias tanto por la escuela pues no bajé casi a estar checando las pitajas y lamentablemente se nos pudrió casi todas quiero mostrarles lo único que se logró rescatar de heces que que tenía más de 30 centímetros esa puntita fue lo último que rescate fue lo único que se pudo rescatar que hicimos injertar injertar y rezarle al supremo a ver si se nos logra esta va a ser un lograzo que se nos cumpla el injerto y que nos empieza a dar esquejes nuevos yo lo que voy a hacer es en cuanto a vientes esquejes voy a dejarle dos ya que tenga el esqueje aproximadamente 30 centímetros le voy a cortar uno de los dos y lo voy a enrazar aparte la otra se la voy a dejar a esta mata porque ya tiene la altura este ya tiene la altura como para ponerle en un bote así no sé si miran por dónde va mi idea como ya tiene la altura ya el injerto va a quedar a esta altura acá arriba y qué vamos a hacer nomás dejar que ramifique ahí nos estamos ahorrando un año si se ponen a pensar un año en el que vamos a lograr reducir el tiempo para que nos de fruta la planta que da fruta es de aproximadamente un año de viejo entonces si logramos plantarla este año si empieza a dar brotos la voy a plantar voy a dejar que crezca que aviente sus hijos sus esquejes que ramifique todo lo que pueda le voy a cortar nomás un esqueje para tenerlo aparte como un tipo seguro por si se me si no funciona o si se quebra o etc ya voy a empezar a plantar otro esqueje para empezarlo a crecer a mí me gusta tanto crecer la variedad pues no me gusta injertar tanto porque lo que me gusta es ver qué características tiene cada mata al clima de aquí cómo se adapta al suelo todo eso entonces ya sabemos que esa variedad va a ocupar otro tipo de tierra entonces vamos a estructurarla y esperamos que para el otro año ya dé fruta a ver si se nos logra entonces prácticamente nos estaremos ahorrando todo un año y de un año para otro nos podría dar fruta esa es la idea normalmente yo lo más rápido que he logrado es en dos años que den fruta estas matas entonces ya veremos qué pasa pero sí como pueden ver nomás quedó ese pedecito y eso es suficiente para poder sacar una mata si llegó a pegar muy bien este si pegó bien ya la armamos esto se los voy a dejar no hay necesidad de quitárselo porque pues avienta brutos por las espinas así que no le estorba sirve que le ayuda de soporte lo único que me tiene un poco al pendiente es que este esqueje ya era un esqueje maduro ya tenía el centro un poco como amaderado como ya muy firme y este era un esqueje tiernito a ver si logra pegar normalmente yo hago los injertos de otra manera yo busco un brote planto por ejemplo un trozo y dejo que crezca una rama que este grande y ya le mucho esa rama nueva y sobre esa rama nueva injerto así es como le hice con la palobra así es como le hice con la american beauty y otras entonces vamos a ver que pasa nunca he hecho esto tenemos que se logre y ya vamos a tener más información que si se puede lograr entonces por lo pronto es todo nos mantendremos al tanto sobre esta variedad bye